Presentamos el editorial hoy titulado vergüenza ajena en realidad no se sabe cuántos eran los traidores a los que se refería duarte en el año 1844 pero el solo hecho de que le diera tanta importancia nos indica que era una parte importante en ese entonces la población ha crecido a la máxima potencia y por lógica los traidores al conmemorarse hoy un día más del natalicio del padre de la patria la sociedad está repleta de ellos incluso dentro de las áreas donde se les rinde culto esos espacios están minados no sólo de los traidores de la patria tradicionales sino que ahora hay otras alimañas que con los años se le van sumando este día de duarte mucha gente siente vergüenza ajena de ver tantos traidores rindiéndole honores como verdaderos dominicanos nuestros jóvenes deben esforzarse más y rescatar los ideales del patricio para que no se conviertan en víctimas de las maquinaciones de los traidores de la patria hasta el próximo comentario de las maquinaciones de los traidores de la patria